1, 2, 3, 4 Aprendí a cuidarme, a poner el pecho A parar las balas, a pagarme el techo A decir que no, si no tengo ganas A disfrutar solo, en las mañanas Encontré trabajo, me perdí en la calle Arreglé un pinchazo, me acosté con hambre Vi crecer las plantas, nunca tuve un perro Te llamé de noche, para hablar en serio Limpié las ventanas, me quedé en tu casa Cociné sin carne, te lavé las tazas Te esperé durmiendo, y se hizo de día Vos siempre me explicabas, yo nunca te entendía Dejé de fumar, y empecé de nuevo Levanté la alfombra, y prendí el fuego No salté a volar, nunca tuve alas Agrandé los pies, caminando cuadras Tuve que ceder, y empezar de nuevo Tuve que cambiar, las reglas del juego Conocí la noche, dormí varios días Construí reproches, cuando no entendía Me mudé de cuarto, caminé en la lluvia Terminé sangrando, me llené de dudas Fui de chico grande, y de grande chico Nunca tuve casa, siempre tuve amigos Música 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 Lucía, lucía lunares, lucía ese día Lucía contenta, aunque no decía que sí Yo ya me doy cuenta cuando estás contenta Lucía, se pone más rojo tu pelo Y tu mueca, gentil Lucía sentía las cosas que yo no decía Y nunca dejaba pendiente algo por decir Lucía, cuando te despiertes este mediodía Con la miel y unos granos Con la miel y unos granos Invítame a salir Y el color de tu pelo Es igual al del cielo En la parte del medio Cuando está atardeciendo Y la playa se pone naranja Y se forma una franja Que empieza en tus manos Lucía, en serio Tocabos el piano Bailate unos tangos Jugá este partido Conmigo así Como amigo De brazo tendido Qué lindo Tenerte Cerca En el camino Hoy no estamos Tanto arriba Sobrevivimos Suerte en pilar Parecemos Las hormigas Siempre juntamos Las hormigas Nos las pusimos Encima Y nos quisimos Empilar Empilar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre es demasiado cuando hablamos de los nuestros, cientos de batallas nos hicieron ser más fuertes. Todo puesta arriba, a la vuelta, puesta abajo. Si hay que preguntarse, preguntémonos el rumbo. Todo lo que tenga corazón va a ser camino. Si hay que prometerse, prometamos sermos libres. Todo lo que sea para siempre es demasiado. Todo lo que digas puede estar en algún lado. Siempre es demasiado cuando hablamos de los nuestros. Cientos de batallas nos hicieron ser más fuertes. Todo puesta arriba. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Suerte y la. Nos perdimos. Suerte y la. Permanecimos. Suerte y la. Y lo quisimos. Mentira. 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 Gracias por ver el video. Soy un nieri, soy un nieri, soy un nieri. Tu sueño ha cambiado, mi día ha nublado, tu aliento de vino, mis ojos de vitrio, el diálogo previo, mi tiempo, la plaza, la cuadra en silencio, el cuento del plancha, el cuento del plancha, el cuento de... De un nieri, de un nieri, de un nieri, no ma. De un nieri, de un nieri, de un nieri. Los días pasados, la luz en tu cuarto, cajones con ropa, tu suave rompido, me sirven de foto para lo que viene, semanas sin verte, y días con ruido. Y días con ruido. Y días con... Con los nieri, con los nieri, con los nieri, no ma. Con los nieri, con los nieri, con los nieri. ¡Oh! Soy un nieri, soy un nieri, soy un nieri, no ma. Soy un nieri, soy un nieri, soy un nieri. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué te lo tengo que contar? ¿Cómo no te voy a visitar? Yo siempre pienso en volver. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué te lo tengo que contar? ¿Qué cuando te voy a visitar? Yo siempre pienso en volver y siempre vuelvo, siempre vuelvo. ¿Por qué? Porque soy un nieri, soy un nieri, soy un nieri, no ma. Soy un nieri, soy un nieri, soy un nieri. Pero un nieri, bien, pero bien. Soy un nieri, soy un nieri, soy un nieri. No hay espacio acá, no vamos a entrar. Hoy no te escribí, tuve que aguantar. Hoy no me creí, esta sobriedad. Las paredes que supe levantar, no me dejan ir. No podés entrar. Cuando no me dejan ir. Somos tantos, solos tantos. Somos tantos, solos tantos. Somos tantos, solos tantos. Somos tantos, solo tantos No me hunde, me ayuda, me ayuda a ser mejor Es una especie de control del balance que uno hace De lo que lleva dentro, de los ruidos que le perturban y lo desvelan La soledad es la gran emparejadora, es como un sedazo El grano grueso que da arriba, solo el fino para abajo Y ese es el que va La soledad es la gran emparejadora, es como un sedazo Voy a hacer una canción para abrir el pecho Es una receta que aprendí de viejo Voy a hacer alguna acción para estar contento Tengo blando el corazón Nunca pude separar el amor del miedo Cada vez que vos corres, se me activa el freno Es la hora de saltar, ya llegó el momento De qué sirve prepararse, si no hay un intento Yo te quiero acompañar, a sembrar el suelo Para juntos cocinar, de los frutos nuevos No hay manuales para hacer que las cosas crezcan Solo te puedo ofrecer, mis dos manos despiertan Chau No hay manuales para siempre Pueden todas las cosas que necesitan La soledad es la que están en la quinta Para juntos RAM Voy a hacer una canción Si no hay un intento Tengo blando el corazón Lo aprendí de viejo Voy a hacer alguna acción Para abrir el pecho Solo te puedo ofrecer De los frutos nuevos Nunca pude separar Ya llegó el momento Yo te quiero acompañar Para estar contento ¡Suscríbete! 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 Tantos versos se quedaron olvidados Y dejaron algunas puertas abiertas Y esos besos que dejamos encerrados Se volvieron ellos mismos nuestras rejas Cuando escuches mis canciones en la radio Acordate que te llevo entre mis letras Si el camino no se encuentra descargados Guardaré siempre una puerta entreabierta Quiero andar por el camino que nos cruce Aunque sea para estar un rato quietos Si el trayecto es el que marca nuestro rumbo Hoy elijo caminarlo para adentro Y tengo una piedra del corazón Si no revienta pido perdón Y tengo las manos rotas de mí Vení a esperarme Cuando vuelva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!